Se que cometí un error y con esta canción te vine a decir Mi amor perdona, fusionando todo estilo Vas a tomar, vas a tomar Vine a pedirte perdón porque se que te falle Se que se loco de mi seguro querer Vine a pedirte perdón porque se que te falle Se que se loco de mi seguro querer Vine a decirte lo que pasó, ya nadie la dijo Perreando y se enamoró, el que me dijo bailamos Y a cabo de un rato estaba embrujado Perdido en sus labios, casi hipnotizado Caí entre sus brazos Y me hizo perder el control, yo le dije soy cansado De mi esposa enamorado, ella dijo yo también Pero esta noche habrá un pecado Vine a pedirte perdón porque se que te falle Se que se loco de mi seguro querer Vine a pedirte perdón porque se que te falle Se que se loco de mi seguro querer No se lo traigo otra copa, quiero tomar Para olvidar esta pena de amor Mi mujer me encontró con otro querer Me estoy volviendo loco, no encuentro que hacer Solo quiero que me entiendas que mi vida solo es ella Cometí un deslípero que solo yo la quiero a ella Sé que cometí un error, yo que yo le he traicionado Tiene la primera piedra, quiero ser libre de pecado ¡Suscríbete al canal! Miña me dite perdón porque sé que te fallé Sé que hace poco me viste con otro querer Miña me dite perdón porque sé que te fallé Sé que hace poco me viste con otro querer Mi amor perdóname porque yo a ti te amo Con ella solo fue un juego Estaba embragado contigo tengo mucho tiempo Sigo enamorado, eso fue noche de locura Estaba abastronado, baby girl Dame una oportunidad, no me hagas sufrir más Te estoy implorando, no girl, esposa linda Dame una oportunidad, ya sin ti no puedo más Te juro no vuelve a pasar otra vez Miña me dite perdón porque sé que te fallé Sé que hace poco me viste con otro querer Miña me dite perdón porque sé que te fallé Sé que hace poco me viste con otro querer Wasabi, directamente en laboratorio PS La Missouri, República Dominicana Y Venezuela, la combinación Chimbarra, Chimbarra, lo que hay papá Bachata Urbana Wasabi, Wasabi